Hola amigas, bienvenidas a mi canal de La Caprichosa, mi nombre es Marisol. Hoy os traigo un bonito vídeo. Es dedicado para una de vosotras. Rosa, no quiero decir tu apellido, me lo has pedido, aquí te lo dejo. Mirad, he hecho la funda para esta lamparita. Es una monada y tan fácil de hacer que no os lo vais a creer. Y quiero comentaros algo. Este vídeo, yo ya tengo otro parecido en el canal. Lo hice hace cuatro años. Os voy a enseñar la funda. Como os digo, hace cuatro años que hice esta, que también es muy bonita. El vídeo, lógicamente, era cuando justo que empezaba yo, no es tan bueno. Esta es una forma. Voy a hacer otras diferentes. Ya os lo iré mostrando poco a poco. Lo dicho, Rosa, va por ti. Espero que os guste, que me deis un like y os suscribáis al canal. Adiós amigas, hasta siempre. Mirad qué bonita queda. Lo hace a juego con todo lo que tengo en la habitación. Le va muy bien. Y de noche, así luce. Hace la habitación como muy acogedora. Me encanta. Lo primero que vamos a hacer es sacar el patrón. Vamos a medir el contorno de arriba. La costurita que tiene aquí. Medimos. Son 27 centímetros. De alto, tiene 14 centímetros. Voy a ponerlo así, como antes. Todo alrededor. Y esta mide 67 centímetros. Hacemos un rectángulo. La parte, yo me voy a guiar por el de abajo. Entonces, tengo 67 centímetros. El doble, 1, 34 centímetros. Es lo que tenemos que cortar de largo. De alto. Tiene 14 centímetros. Y le voy a poner 12 centímetros más. Porque luego hay que meter por arriba y por abajo. Para que quede bien sujeta. Y van a ser 14 y 12, 26 centímetros de alto. 26 centímetros. Con lo cual, tengo que cortar un rectángulo de 1,34 de largo, por 26 centímetros de alto. Bueno, miren, ya tengo el rectángulo cortado. Bueno, lo primero que voy a hacer, bueno, lo vuelvo por el revés. Lo que voy a hacer es coser. Coser la costura. Una vez que le hemos cosido la máquina, vamos a coger un dobladillo, tanto arriba como abajo. Primero, cojo un poquito así, y luego como un centímetro, más o menos. Y vamos doblando. Podéis ibanarlo, plancharlo. He hecho el dobladillo, tanto abajo como arriba. Ahora voy a meter la goma y cinta, o sea, y cinta elástica voy a utilizar esta. No importa porque no se va a ver. Porque esto queda dentro de la lámpara. Es un poquito ancha, pero como digo, es que creía que tenía más, pero no, no lo tengo. Pero no pasa nada, ¿eh? He hecho un poquito adrede, he hecho un poquito más ancho el dobladillo. Sabiendo que me podía pasar eso. Ya está, así. Voy a meterlo todo. Ya he metido el elástico, tanto arriba como abajo. Luego la vamos ajustando, veréis. La vamos metiendo así. Y ahora, en esta parte de abajo, voy a quitar el imperdible. Ya podemos empezar a fruncir. Tiramos. De ambos lados. Vamos repartiendo bien. A la vez hay que tener cuidado también de la parte de arriba. Esta la vamos a cerrar todo lo que podamos. Voy a dar aquí un par de nudos. También podéis coserla. Lo voy a cortar. Y los nudos los voy a perder por la costura. Los voy a meter. Bueno, ya lo he terminado de acomodar. Hay que repartir bien todo el frunce. Fijaros por dentro. Qué bien tiene. Al dejar tanto margen, así queda muchísimo mejor. Si dejáis menos, se queda más a la orilla. Pero yo, todas las que hago, dejo unos 10 centímetros. Y la verdad es que queda como muy limpio. Y mirad de arriba. Bueno, mirad lo que estoy haciendo. Poniéndole un bies aquí abajo. El bies no lo estoy cosiendo. Lo estoy poniendo con cinta de doble cara especial para telas. Puesto. Y ahora quito lo blanco. Se está quedando ahí, veis, como una especie de celo. Y lo que estoy haciendo es ir pegándolo. Mirad. Qué bien queda.